Vamos con una run en Hearthstone Battlegrounds, ha cambiado muchísimo el Hearthstone desde la última vez que lo jugamos Salieron héroes nuevos y no solamente eso sino que salieron compañeros nuevos Cada héroe tiene un Minion que se lo dan en determinado momento y ese Minion le va a servir para hacer juego con su poder principal Entonces quería mostrar estas dos builds, esta por ejemplo, Sir Finely, lo que hace es Al principio del juego tienes que elegir uno de los tres poderes que te da Y el poder del Minion, o sea el Minion que te da lo que hace es darte un Battlecry que te da el Minion Te da el Minion de tu Hero Power Yo piqué el Hero Power de Bran, ok, que cuando compras 5 Battlecry te da a Bran Y el Minion que te da es este que es un Deathrattle, te da un Deathrattle para poder conseguir Battlecry gratis Y pude conseguir dos, ok, entonces estos dos cada vez que se morían estos dos daban Minions, ok, eso es bastante impresionante Y acá está el Minion, el otro, ok, el que te daba esos Battlecrys, se terminó siendo una 46-46 Porque bueno, bufé, este tenía todos los tipos, estos dos robots nada más, me quedé con estos y al final este quedaba así nomás Aquí hubo una build que fue orientada con este, el Minion, o sea tu compañero lo que te da es un premio extra Del último nivel que haya sacado, ese es el Battlecry Lo saqué con Bran también y pude hacer, bueno, la combinación con esto Y esto sigo no se olviden, no crecieron muchos pero lo que sí creció fue esta Uno de los wishes de estos que es brutal cuando lo juegas con Bran porque te da dos Pero uno de los wishes fue darle escudo divino a esta que sirvió mucho Así que bueno, vamos a probar a ver cuál nos toca Realmente estas fueron las dos mejores que fue en el último tiempo Y vamos a intentar hacer algo parecido, de buscar alguna Menagerie o Bran o algo así Bien, aquí tenemos cuatro héroes entonces con sus respectivos compañeros Tres opciones de los tesoros Cuando tu héroe vaya a sufrir daño este Minion gana más 2 más 2 En vez de eso, podemos poner muchas monedas con este, podemos jugarlo bien Milhouse, después de que compres un Minion añade uno del mismo tier Parece que es un 4-4 que no tiene clase No tiene ninguna habilidad, estaría rotísimo Y evidentemente no va a tener clase Pero sabemos, ¿no? Refrescar sale 2 Los Minions salen 2 Así que todos los Minions que tengan Battlecry van muy bien con Milhouse Y ese Minion después cuando compremos un Minion del tier alto, digamos Va a poner un Minion de tier alto Así que nos conviene, ¿eh? Todo lo que sea, por ejemplo, poner un Minion de tier mejor con Milhouse ¿Qué es tu estrategia esta vez, partner? Yo creo que me quedaría con 2-2 y... Se entiende, ¿no? Y uno de estos que nos va a permitir pasar Igual este me lo quedo, me parece Este me lo quedo, ¿no? Es un Minion que querría normalmente Es un Minion aliado de Milhouse Ese Opening Ya te digo, es muy muy bueno O sea, una 2-2 y una 1-4 es muy bueno Más contra este que no tiene ninguna habilidad más que un Minion solo Ok, 2 puntos Esto va a ir subiendo Vamos a ver, a medida que matemos Minions, etcétera, ¿verdad? Este cuando lo vendemos y obtenemos 2 piezas es muy 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 bueno Y todo esto también Podemos hacer triples, lo que sea Ya tenemos uno de estos, un Refresh Voy a comprar este Y este Todavía no... bueno Lo voy a guardar también Tenemos uno gratis y después cuando tire este va a ser otro Pero podemos hacer el triple, lo que pasa Este es muy bueno Que te dé las gemas Porque vos idealmente lo compras para venderlo Y te da un 2-1-1-2 Te da 1 de oro cuando lo vendes Y aparte de que lo vendes Te da 2 gemas que son Es más 2 más 2 A otro Minion, o sea que Este creció muchísimo Obtuvo Minions de aquí Lo vendió el último Hizo crecer... bueno, ni siquiera le podemos matar a este 41 Este creció lo máximo Perdimos evidentemente y Nos bajó Hizo mejor uso ahí Nosotros tenemos cantidad de Minions Vamos a ir por el triple 4 no creo Este sí Este no... bueno, también es aliado, ¿no? Digamos, pasamos uno Ahí tenemos el triple Podemos vender este, conservar Este sin dudas No lo podemos vender evidentemente Y Ese sale 0 ahora Y no sé si Vender esto Y jugar esto Greedy, ¿no? Para hacer el próximo turno Voy a jugar esto Ay, me olvidé Que no, no No tenía que venderlo Dios Yo no te puedo creer lo que hice No tenía que venderlo Si salen 2 Me equivoqué Tenía que haber comprado Pero lo quiero guardar Para pasar de nivel Aunque sea Tengo la tirada gratis También Es comprarlos Pasar de nivel Comprarlos Usar la tirada gratis Qué tontería, ¿eh? No tenía que haberlo vendido Ese 3-1 Me quedé con un maná Y vendí una carta O sea No fue eficiente eso Para nada Podemos haberlo hecho Más daño Nos llegamos a saturar esto Que era lo mejor Voy a pasar aquí Tengo ese refresh Pero voy a pasarlo ahora Este no lo voy a comprar Pasamos Cuidado con este Voy a hacer un refresh Porque no sé si lo quiero eso Tier 3 Una bestia Un elemental O ese va a activar Va a activar el bat Este me gusta Por ejemplo Que activa el death rat El de este Incluso Así no tengo que pasar Conseguiré otro Death Rattle mejor O puedo dejar Los dos son, ¿no? Los próximos dos Puedo dejar que active El death rattle de este Y buffar a este Incluso Con estas cosas Para asegurarnos De meter bastante daño Que sobreviva Para activar este death rattle Incluso si puede sobrevivir Más y pegar Y este sobrevive también No estaría mal Esto no lo agarré Porque solo tengo dos Dos clases de minion No tengo ganas Esto también Tenemos un tiro ahora Y un tiro contra este Dos gratis Quiero decir Este es Duro, ¿eh? Cuidado Este si encontró Minions correctos No encontró Y encima está comprando esto Que pena Por él Está jugando esto Que no tiene clase Cuando tendría que jugar Tiene que haber comprado robots Y no compró nada Bien Después que compramos un minion Añadimos un minion De el mismo tier Hay que jugar con elementales Me parece Tres, cuatro, cinco, seis Subir de nivel rápido Que acá ya estamos fuertes Podríamos vender dos Cuando compramos un minion De tier ahora tres Añadimos un tier tres Tengo otra tirada Si esta no beneficia Eso estaría bien Pero no Tengo otra tirada Compramos un tier tres Que puede activar Este, el death rattle Y con esto Le podríamos poner Taunt A alguna cosa Pero no lo sé Vendemos Y en todo caso No me molestaría Vender esto ¿Para qué? Para que active Solo este death rattle Me parece Me parece Que estaría bien Asegurarnos De que active este death rattle Estuvo mal Vender el elemental Creo Uy, ahí conseguimos ese Si o si lo va a activar Conseguimos este Que estaría bien Pero no me da el tiempo Lo voy a poner aquí Y va a activar este Y este tendría que morir Pero no quiero que muera Porque este quizás Lo pueda activar dos veces No va a morir este creo A no ser que peguen ahí Y nos va a dar uno solo Ay, no va a morir Bueno, mala suerte Ojalá que pegue ahí Ah, pise Ja, ja Idealmente No tendría que haber muerto Tenía que haber dado uno solo Pero bueno No muere Perfecto Este es bueno Este es muy bueno Aquí en esta situación Nos va a dar uno No tengo robots No puedo agarrar ese Pero tampoco puedo pasar Aquí por dos Perdemos mucho pasando Me parece No tengo robots Tendría que agarrar robots Tendría que agarrar esto O asegurarme Tengo que pasar Tengo que pasar Si o si Vamos a meter aquí Otro de estos Cuidado Otro de estos Ponemos este Uff Otro de esos Me parece que sí Dos de estos Sería ideal ahora Para buffar a este Para buffar a todos El Khadgar creo que no Pero este sí Steer 3 Y ahí está el triple Maldito Aquí Espero, ¿no? Por el Deathrattle O lo hago ahora Tengo que hacer ahora Tenemos el Rattle Buenos Ahí Uy, dio esto encima Esto lo podemos jugar, eh Cuidado Bueno, voy a agarrar este Esto lo voy a poner aquí Y la Hydra Lo voy a buffar Unos turnos, ¿no? Supongo que estos Buffarán No congelé Tenía que haber congelado O no No, lo compré Al final Vamos a perder Tiene que activar dos veces Pero este tiene Minion para Para hacer otra cosa Ahora la Hydra ¿Sabes cómo se va a buffar? Ojalá buffen a este Si no, a estos Los vamos a rajar Me parece Creció un poco Nos van a meter tiros Con eso Ahora la Hydra Va a crecer De una manera descomunal Porque prefiero buffar Tenemos una build Especial Para esa Hydra Y en Tier 3 Hay buffos Hay buffos Esto le daría A lo de los costados No sé si lo quiero Necesariamente Pero sí Vamos a buffar A esa ¿Pasamos? No tengo dos Para vender Tengo que pasar Y congelar Si veo algo bueno Divine Shield No tenemos Pero lo que sí tenemos Es este Va a pegar un golpazo Van a jugar Anticlip Creo después Pero bueno Ahí Este tendría que ser El último Este tendría que buffar A todos ¿No? Entre sí Vamos a ir a por el triple De estos dos O de estos dos No puedo cambiar Nada por ahora Idealmente Bueno Esto activaría Dos veces Y tendríamos Cuatro Hydras O cuatro De estas Más cuatro Más cuatro Acá hay posibilidad De buffos también Queremos que crezca este Pero Es una build buena Para Hydra Porque la Hydra Idealmente no crece así Esto va a pegar nueve A los dos costados Nueve por tres Así que Ya imaginemos Si nos pegan nueve por tres A nosotros Veintisiete puntos Para los costados Así no tiene sentido Nada sobreviviría A no ser que esté jugando Anticlip No Mirá Va a pegar ahí Pum pum Ese no muere Pero lo de los costados Si Se activa uno Cuidado No te puedo creer Que no podemos activarlo Justo mató a esos dos Pero bueno Eso subió No te puedo creer Qué mala suerte Que tuvimos A ver si muere Muere Qué mala suerte Y esto no creció Pero bueno Igual Fue una buena batalla Son siete Qué mala suerte Ese ya tenía elementales Ahí que estaban bien Esto me gusta Para ponerlo Entre medio Esto no sé Si lo voy a utilizar Esto también Ya que tenemos a este Lo voy a usar Es tier cuatro Y esto lo puede hacer crecer En otro Killboard No Creo que no voy a jugar Esto En otro Killboard Jugaría Gema ahora Para que gane Más uno Más uno Este creo que no Comprarlo No lo voy a comprar Ahí tenemos el triple Nos va a dar un tier cinco Y Vamos a asegurarnos Con el Argus Que Mueran los correctos Le podemos dar Reborn Para llenarnos de No Está rotísimo este Reborn Vamos a llenar de piezas Creo Y aquí le tendríamos que dar Tendríamos que sacar Uno de estos Me parece A no ser que toque ahora Darle Ahora le vamos a dar a ese Ahí está Dios Tengo que vender esto Y usar esto rápido Estos tienen que morir primero Entonces Ahí ponemos Al Argus Dios Y esto aquí Esto es bueno Lo buffaría Esto tendría que activar No pude jugar No pude jugar nada Me quedé sin tirar este Me quedé con una carta menos Este tiene un montón Vamos a ver si le ganamos Si yo creo que le ganamos Porque ese once Que va a pegar ahí Uy No pude activar todavía El Deathrattle No pude activar El Deathrattle Me falta un poco Para terminar la No hizo nada Va a tener Reborn No más Pero bueno Ni siquiera murió Tres Bueno amigo Uff Por poquitito Ok Tengo un Tier 5 Este Tenemos bestias Kill Wars Robot No vamos a poder tener Bueno Necesitamos ese Rattle Pero Este lo voy a usar Porque lo voy a vender Este no creo que Bueno A ver Es el demonio que quiero El Argus no lo quiero Quiero buffar a esto A ver si Si conseguimos algo Para que las gemas Buffen más Tenemos bestia Este Necesitamos Bueno este mech Me lo voy a quedar Yo creo que si Este no Tenemos stones No es cual Esto Esto para venderlo Le digo a esta Necesitamos otro Deathrattle Pero bueno Este por ejemplo Este es mejor Deathrattle Que este En esta circunstancia Pero esta criatura Es mejor Evidentemente No se si va a poder Activar ese Deathrattle Ahí está el punto Vamos Necesito buffar No No tengo buffos Voy a pasar A por triple Nomás Entonces Esto si activa El Deathrattle De esta Sería horrible Estaba jugando mal No hice nada Menos mal Que vamos contra este Estaba jugando mal Hay que Arreglar algunas cosas Esta no puede ir En realidad Ahí nos dio Otra cosa Para ver si No se que hace El triple este Realmente Pero vamos a obtener Un tier 6 Que nos va a resolver A ver como terminamos La build Porque Este lo activo No se que activo Si activa este No nos va a dar las gemas Si nosotros necesitamos Las gemas Para buffar A la hydra Quizás terminar De sacar a este Este va a quedar Es un 4-4 Un poco más grande Ahora Ahí está la hydra La otra hydra La voy a comprar Pero vamos a ver Que nos da De tier 6 Aquí Tier 6 Go Bueno Las gemas A todos Se llenarían De gemas O Adaptamos Dos veces Nada más Bueno Malgadón O jugamos a las gemas Este lo voy a querer Si claro Compramos uno De tier 4 Y añade dos Este no lo quiero Voy a crear gemas Dijimos Por ejemplo Si compro uno De tier 4 Voy a añadir dos De tier 4 No Es lo que puedo hacer Jugaría así Esto ya tenemos El triple Esto es medio extraño Jugar para que De Necesitamos otro Del rato Pero de momento No ha salido Esto Solo serían dos tipos Esto me gusta Y este Bueno Que si puede crecer Vamos por así Bueno Esto quiero que abra Después que tire esta El problema es que Le pueden pegar aquí Nos quedamos sin buffarla Que pegue segundo La hidra Por si hay algún escudo divino O lo que fuese O si están jugando Anticlip Tenemos para hacer El triple La de las gemas No me gusta mucho Pero bueno Este nos va a ganar No Ahora donde pegamos Buena Dos gemas Cuatro gemas Para la hidra Ahora pega la hidra Boom Le mata las dos cosas Y ahora tiene dos criaturas Que son 16 28 Ahí Bueno tiene eso Le dio Deathrattle El niño más de la derecha Es golden Cuidado con esto Que nos llena de cosas Lo activó otra vez Lo activó otra vez No lo activó Sino que Le hacemos seña Porque nos hizo No nos vamos a dejar hablar Intimidar por el reino Pasamos Elementales No tenemos Lo que si podría ser Sacarme algunas cartas De encima Tirar no Un rifle O que sea Ah no hay que comprar tier 5 Para que ponga dos tier 5 Ahí Supuestamente Compramos por dos Es más fácil que tirar ¿No? Que Que pasar Esto lo quiero Mucha bestia Mucha bestia ¿No? Bueno Esta si Porque las gemas No la va a dar Esta si Pero esta no Buah No me juegas Ya sabemos que jugar Las gemas van a dar Una bestialidad Uno Dos Tres Un triple de tier 6 Las gemas Si que van a dar Bastante La 11 13 Quizás la quite O Las gemas Vamos a ir por las gemas Luego jugamos eso Aquí vamos a ir Hacia por este Quizás quitemos este Ahora Luego Bran No Pero esto Uno Y dos Hay que evitar Que muera este Al principio Quizás nos saquemos A este después Elemental no hay Vamos a ir a gemas Y nos van a dar gemas Ahora Creo que voy a sacar A la A esta Porque tenemos poquitas clases Esta es tricky Porque tiene Varios Escudo divino Y bueno Cuando se muere Cuando se le salen Recupera Justo ahí tuvimos mala suerte Dios Nos dio un montón de cosas Ya no tenemos más Ni para el deadrattle No se murió Bastante bien Ahí lo pierde Lo gana este Este lo jufa Tenía que haber pegado Aquí esa Lamentablemente Buena Qué mala suerte Ok bien Ahí ya no hay más opción Me parece Qué suerte Agarró el escudo Tenía Empate Y ese no tiene nada Buenísimo Buen partido Buen match Vamos a poner esta sala Tenemos que hacer algo Lo primero sería Sacar Bueno Poner un más 3 Un más 3 Un más aquí Voy a sacar a este Ah pero no gastamos nada Voy a hacer una tirada Entonces Una tirada sola Tiramos ahí Tenemos que tener un tier 5 ¿No? Como para hacer algo Interesante Tendría que tener este en mesa Para gastar el oro No me di cuenta Antes de gastar el oro Hay que tener eso Conseguir un tier 5 Que es lo mismo que Que tirar básicamente Quito a este Sí No tengo tanto avenge Y este es muy bueno Jugarlo ahora Porque Estas gemas Van a ser una bestia De la hidra Tenemos que comprar un tier Bueno Vamos a comprar tier 4 No puedo comprar solo Es mejor comprar que pasar Evidentemente Me pone 2 tier 4 Puede estar la hidra No Y aquí Va a poner 2 No está la hidra Pero no pasa nada Jugamos así Nos van a dar Bueno tenemos un buen combo Esto Dorado Si este no muere Tenemos un buen combo Es sobre la hidra directamente Pero lo que pasa es que Tiene un Tiene un poder de Ahí está 4 son Más 16 Más 16 Todos los turnos a la hidra Esto puede pegar en cualquier lado Ahí no le afectó mucho Y las otras son enormes También Todos estos Van a ser Más mucho Más mucho Más 4 Más 4 Hay que conseguir el triple Hay que conseguir el triple Voy a comprar tier 4 O tier 5 Eso es lo que voy a comprar Esto quisiera más Porque cuando lo jugamos a este Cuando le jugamos a ese Los otros Los otros obtienen Y es tier 5 Esto nos va a dar 2 Es tier 5 Habría que jugarle a él Lo que pasa es que este nos da Cada vez que gastamos Nos da Hay que jugarle aquí Compro un tier 5 Por las dudas Mejor que pasar Como ya dijimos Elemental No sé si quiero Ya no hay espacio Ay no tiene espacio ya Hay que vender uno Creo que voy a vender ese No ya no las da Tenemos espacio A ver que de ahí Un elemental Que no tenemos El death rat El doble Con este Nos podemos quedar a ese Lo puedo comprar Pero ya no hay espacio Para que spawne otro Este lo voy a quedar No tengo para el triple No veo A ver Bien Aquí está el triple Un tier 6 A ver si Concebimos Oh Otro más Esto Bueno No tenemos más gemas Tendría que vender este Voy a pasar una Para hacerme espacio No tengo espacio Voy a jugar este A ver si hace algo Y si no dejo el varón Si Tiene poison No voy a jugar más nada Voy a comprar este Y este lo voy a tener Que empezar a jugar Bueno Este sería el último turno Que tendríamos aquí Pero este Cuando pegue Es bestial Este se está quedando El amigo Cuando pegue Limpia Se muere Se muere Se muere Tiene el Ahí el reborn Ese Muere nuevamente No tiene donde activar Si activo Activo ese Le pega a la hidra La hidra Golpea nuevamente Queda viva El 4-4-4-S Sabemos que Se va a tener que ir En breves Que suerte Bueno Quedó viva 92-30 97-32 9 puntitos 9 puntitos Bastante bien Y vamos contra los últimos Queda uno Queda el rino ¿Qué tenía? Las bestias esas ¿No? Tenemos un demonio Para comernos Esto Si Más 3 Más 3 Tengo que conseguir El triple Voy a comprar Tierra 4 Para conseguir El triple Es enorme Tier Este Paso 1 Para tener espacio Tier 4 Para conseguir esto No Estoy teniendo por espacio Este No va a dar a tantos Hay mucha bestia Me parece El death rat El doble Ya no Este ya no sé Si lo juego No sé que jugar Realmente Esto no sirve Realmente Tiraría este Que es muy pequeño Creo Vamos a poner aquí Algunas cositas Buffarlo Con comodidad Ya nos sacamos A veces Ya nos ayudó bastante Esto es nivel 3 ¿Qué queremos Ahora realmente? Este lo voy a vender Por ejemplo Un tier ¿Qué? 4 No hay ahí Necesitamos un tier 4 Compro este Tiro Aquí al amigo Ah es verdad que no Que ahora Tirar no renueva Me lo voy a guardar Tirar no renueva El derrata el doble Seguimos con la estrategia De las Ya sabemos Uff Consiguió Buffar Va a conseguir No te puedo creer Uy Cometimos un error Haberle tirado este Si ya matábamos al varón Pero volvemos a ver Donde pega ahora La hidra Tiene que pegar En un lugar bueno Creo que casi Casi que perdimos Dios Casi no Reconto perdimos Tengo mucha movilidad Bueno Creció muchísimo La hidra A ver hasta donde pega Si tenemos chance De que la hidra Dios Que mala suerte Esa hidra Va a tener que pegar Primero Y matar al varón Ahora Y él Va a mover los Taunt Tiene que pegar Segundo La hidra Si o si No Tiene que pegar Primero Y tenemos que tener Una posibilidad De Tiene que pegar Primero Seguro Y tenemos que tener Otro Rattle Bueno Y creo que Le podemos ganar Y bastante Stunt Para que la hidra Ya sabemos Y revivir No lo sé Pasamos Creo que sí Este se va Este no No va a dar el triple Igual Veneno Veneno No realmente Tenemos que Matarle Al varón De una A ver Se acaba El otro Nos quita Un poco De Este ya no sirve Y los Deathrattle Que tenemos No sirven Ya no nos va a servir Fue muy greedy La build Es una buena Build Pero a ese No le ganamos Tiene que pegar Primero este Y tenemos que tener Suerte Básicamente Y el Deathrattle Ese ya no No interesa No, no Aquí ya nos plantamos Porque Realmente Tiene que pegar Aquí y matar Al varón Para tener Posibilidad De ganar Si pega Primero él Bueno Tiene que morir Y Hace dorados Un par Mata a las dos Con Bueno No estuvo mal Ese Esa muerte Pero Ahora Se vuelve Una A revivir Dios No tenemos chance Contra la viste Ni siquiera me voy a quedar A esperar Porque Realmente No le vamos a ganar Así que bueno Segundo puesto Que no se pudo explotar El máximo Pero bastante buena partida No te pudo